¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Hoy les traigo el nuevo Whatsapp Plus 10.00 de AlexMod, que hoy por hoy es el Whatsapp Plus más estable en comparación con los otros Whatsapp que he probado. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y se actualizó el 14 de febrero, claro como si uno no tuviera nada que hacer esa fecha. Y efectivamente, no tengo nada que hacer. ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y algo que te pido es que mires el video completo, ya que luego algunos usuarios andan preguntando por qué no lo puedan instalar correctamente o reniegan porque perdieron sus chats o sus stickers. Y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. Bueno, ya sabes, ya estás advertido para que todo te vaya sabrosito. Lo primero que hay que hacer es ir a Whatsapp y vamos a crear una copia de seguridad. Esto es muy importante para que no pierdas tus mensajes y archivos que tengas en tu Whatsapp. Esta copia de seguridad se debe crear en tu dispositivo, no en el Google Drive. Personalmente les digo que yo ya probé este Whatsapp y es muy estable y muy amigable y no le encuentro errores. No como los otros Whatsapp Plus de otros desarrolladores que dicen que vienen con muchas opciones, pero luego te das cuenta que era falso. Era una mentira. Una vez que creamos una copia de seguridad, ya podemos desinstalar el Whatsapp sin miedo, al toque nomás. Desinstala sin vergüenza. Así como Whatsapp no tiene vergüenza despierto conversaciones. Y no te darás cuenta hasta que un día ves un capítulo de caso cerrado y dices... Ey, igual me pasó a mí. Espera, me vendiste Whatsapp. Bueno, ¿y ahora qué procede? Pues te voy a dejar en el primer comentario el enlace para que descargues este Whatsapp Plus 10.00. Y además, todos mis temas personalizados de Whatsapp, el cual incluye el estilo iPhone, estilo femenino, aesthetic, animes, videojuegos, superhéroes y muchos otros temas. Porque sé que ustedes están hambrientos de buenos temas, sí, sí, temas nuevos de Whatsapp. Pero si se te antojan más temas, déjame un batisabrosito, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber que te agradan estos temas y crearte más y más temas personalizados. También puedes seguirme en TikTok para conocer hartos temas de seguridad de Android o en Instagram para que veas mis fotos coquetas en posiciones sugestivas. Una vez que hacemos clic en el enlace que te dejo, nos va a llevar hasta Mediafire. Aquí vamos a hacer clic para poder descargar la APK que debe decir Whatsapp Plus 10.0. Descargamos la APK y si es la primera vez que descargas una APK, tienes que darle permiso a Google Chrome. De lo contrario, ya puedes ver que inicia la descarga. Y una vez que esta termina, ya podemos instalarla. Solamente hacemos clic y empezamos con la instalación. Vamos a seguir todos los pasos normales que sigues para instalar tu propio Whatsapp. Luego le vamos a dar a abrir. Vamos a permitir el acceso a las fotos y demás archivos. Aceptamos y continuamos. Y ya tendríamos nuestro Whatsapp Plus 10.0 actualizado el 14 de febrero de 2021. Donde vamos a poder ver también que se han hecho reparaciones y actualizaciones respecto a la versión 9.00. Las cuales te voy a explicar en un momento. Pero si no me acostumbro al nuevo Whatsapp Plus. No te preocupes mi querida Otaku. Solo creas una copia de seguridad y luego desinstalas el Whatsapp Plus y vuelves a instalar tu Whatsapp normal. Muchas gracias José Matsu. Toma mi dinero. Ya ok, hay una más chinita. Gracias por el ofertón. Pero yo todo lo hago por amor. Yo vengo del futuro y ya salió otra versión de Whatsapp. Voy a hacer un comentario negativo quejándome. Bueno, si con el tiempo o los meses sale una nueva actualización. Pues actualizaré el enlace para que siempre tengas la última versión. De hecho si ves mis últimos videos también estoy actualizando los enlaces. Y te cuento rápido algunas de las características de este Whatsapp. Por ejemplo, puedes ver los mensajes borrados de cualquiera de tus contactos. En caso que tu crush, víctima del alcohol, se atrevió a decirte que le gustas a las 4 de la mañana. Pero se arrepintió. Igual tú puedes leer ese mensaje. Ya que al lado del mensaje borrado se mostrará este pequeño símbolo de anulado. Y sabrás que ese mensaje fue borrado. Pero igual tú sí lo puedes ver. Y lo mismo con las historias. Si ves este símbolo al lado de la fecha de publicación de la historia. Es porque tu cruz ya lo borró. Lo borró para no romperte el corazón. Pero tú lo puedes ver. Igual no seas tan sano. Tan me quetrefe de comentar esa historia o ese mensaje que borró. Porque pensará que le estás espiando. Cuando tú solamente pasabas las historias sanamente. Otra cosita sabrosita que puedes hacer. Es descargar las historias. Sean fotos o videos. Sobre todo en estas fechas donde hay tantos soldados caídos. Y buenos memes respecto a eso. Y además de tener el estilo iPhone. También puedes tener los emojis estilo iPhone. Para eso vamos a Universal. Y en Universal vamos a escoger la opción estilos apariencia. Aquí vamos a escoger All WhatsApp iOS. Primero lo descargamos. Lo cual es rapidísimo. Ahora sí, lo seleccionamos. Y ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone. Y tus emojis estilo iOS. Si vamos a Plus Setting. Y luego a temas. No olvides que la opción de descargar tema. Es para que descargues todos esos temas. Que ya vienen por defecto en la galería de WhatsApp Plus. Que la verdad son un poco simplones. Aunque por ahí hay uno que otro que sí está bien sabrosito. Pero si vamos aquí. A la opción que dice. Cargar tema. Podemos cargar los temas sabrosongos que te estoy dejando. Pero primero. Y obviamente. Tenemos que descargarlos. Desde el enlace que te dejo en el primer comentario. Aquí vas a poder ver todos los temas que he creado. Y una vez que descargues uno de ellos. Así como descargaste el WhatsApp Plus. Ya lo tendrás en tu dispositivo. Una característica importante de esta versión de WhatsApp Plus. Es que una vez que descargas un archivo. Ya lo puedes ver y aplicar inmediatamente. No como antes. Que tenías que descomprimirlo. Para luego recién visualizarlo. Por defecto todos los temas que descargues. Irán a la carpeta descarga o download. Pero si no te quieres confundir. Puedes crear una carpeta. Por ejemplo con el nombre temas WhatsApp. Una cosita que he visto que a algunos les irrita. Les escalda. Es esa notificación que sale arriba. Indicando que tal contacto. Se ha conectado o está en línea. Para eliminarlo. Vamos a plus configuraciones. Luego nos vamos a ubicar. En la opción que dice pantalla principal. Aquí vamos a buscar la opción. Desactivar aviso de contactos en línea. Activamos la opción de desactivar. Bien raro ¿no? Y ya no tendremos esas notificaciones molestas. Que nos salen en la parte superior de la pantalla. Finalmente. Te digo que este WhatsApp. Además de estable. Es bien rápido. Más rápido que tu perro. Cuando sale a su arbolito. Luego de que le abres la puerta de la calle. Que mal dueño eres. Pobre Firulais. Soy José Matsu. Y mi objetivo es entretenerte. Mientras te enseño algo. Suscríbete a mi canal. Déjame un like. Así de grande. Y tócame la campanita. Para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Matsu. Y tu crush te llamará. Para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal!